Sefi Aldea Rainay, Sucubairu Pite, Juso Partido Democrático, Servicio Macaz, Jodija Díaray Timor-Leste, tu ir comprimisio Partido Unida. Carlos Marques Ribeiro Hateten, Hanesan Autoridad Lokal Ihaldea Rainay, durante ni observar Partido Democrático como Salona Desenvolumento Balong, Ihaldea Laram, Maybesida Uqhoto, tambah ni Husu PD Servicio Macaz, Udijetan Victoria, Ihalesan Tinan Rihunrua Ronuloresinrua, no Tinan Rihunrua Ronuloresinrua, pelehalo mudansa para raidane. Partido Penara sitting, bella kumbidamos, haomai particip deSTiPai, tomahara de posteba ishtrutura PDH, aldera raimaing. Hau agrada se tebe, stomachala. Puna autura de haomans wala partya mane, hanese seqohingkatekhaom poli ono yuhubha pothu, mene pediyamo shalona boat balu hane, En el momento en que la gente se ha convertido en un país 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 en un país. Líder comunitario Nemos Hateten, PDE, tiene que esfuerzo más que se diga en Vitoria. Núñez bele a 15 objetivos harina sanusibase, tu ir moto Partido Democrático Unión. Líder comunitario Nemos Hateten, PDE, tiene que esfuerzo más que se diga en Vitoria, en Vitoria Nemos Hatete, tiene que esfuerzo más que se diga en Vitoria. Líder comunitario Nemos Hateten, PDE, tiene que esfuerzo más que se diga en Vitoria, que se diga en Vitoria Nemos Hateten, PDE, tiene que esfuerzo más que se diga en Vitoria. Líder comunitario Nemos Hatete, tiene que esfuerzo más que se diga en Vitoria.